Continuando con las noticias, tenemos que las autoridades de salud confirman este domingo la presencia de cólera en dos muestras analizadas en la penitenciaría de la Victoria. Este sábado una fuente de la Procuraduría había revelado a NCDN que al menos cuatro reclusos en la Victoria han fallecido por síntomas de cólera. Salud Pública informó el pasado viernes que mantiene el control sobre un brote diarreico, pero ese mismo día murieron dos de cuatro reclusos. En un comunicado la institución señala que seis pacientes fueron internados en el Hospital Municipal de la Victoria, donde en la actualidad reciben rehidratación parenteral. En total 75 personas se han visto afectadas desde que comenzó este brote.